Hola amigos de todo motor, bienvenidos. Estamos desde el Absódromo de las Américas, República Americana. Estas son las pruebas libres del GT Challenge y les acaba de pasar algo extraordinario. Juan Diego Hernández acaba de dejar un registro de 1 minuto, 10 segundos... Esto fue registrado por el sistema... Ustedes pueden verificarlo y en la primera pista se bailaba y ahí está ya. Ya no es ningún invento. Juan Diego, cuéntanos un poco cómo fue la condición del cambio de la pista. Contento, definitivamente. Creo que hemos ido progresando poco a poco desde el primer entreno. Los tiempos que hicimos el jueves en la temperatura baja, fue una ilusión de esa temperatura. Valga la redundancia porque la pista tenía más grip, a pesar de que estaba húmeda. Pero poco a poco hemos ido mejorando el setting. Ya bajamos el tiempo de ayer, estamos en los 10. Y contento, y fue con llantas nuevas. Ahorita ya estamos seteando para Qualys. Sin embargo, creo que el carro ya está bastante balanceado. Me gusta cómo está. Creo que está constante y está bien seguro. ¿Ya lo encontraste al punto? Sí, definitivamente se podría mejorar un poquitito, pero sería arriesgando a que mueva un poquito más la cola para que apunte mejor. Pero creo que no vale la pena en ese sentido. Prefiero ir seguro y ser más constante en la carrera. Igual vamos a pensar qué más podemos hacer en base a la telemetría. Pero contentísimos con el desarrollo. Igual siempre pendiente de qué hacen los rivales porque van mejorando y cada vez se acerca más. Bueno, ahora, también recibimos una noticia en parte de la organización. Que los tiempos que se han marcado hoy, ellos no los dan por válidos. ¿Por qué? Pues como en cualquier campeonato internacional, tiene que haber una revisión de carros. Como de parque cerrado, después de cualquier toma de tiempos oficiales. Ahorita son tiempos oficiales. Sin embargo, como no hay revisión técnica, entonces los carros no están asegurados por un técnico que están en regla. Sin embargo, pues no les podemos... Nuestro carro está a 200 libras pasada el peso mínimo. Entonces mañana lo vamos a poder bajar. Pero sin embargo, pues esa es la regla que hay que respetar. Y pues mañana igual se intentará romper otra vez. Y si quien quita, pues un poquito mejor. Bueno, el carro está listo. Ya no hay ningún margen de dudas. El equipo ha trabajado muy bien. George Asun está mejorando. Toda la gente de los colaboradores. Bueno, el piloto también está trabajando bastante bien. Y nada más que consolidarlo para mañana. No es oficial entonces. ¿Opinan ustedes qué creen de esto? Pues se debería de ser o no oficial. Ya que están contratando contra tiempos históricos. Y no saben qué condicionarían estos tiempos en esas épocas. Entonces, podría no tener sentido el hecho de que tengan que verificar los pesos. Porque entonces, hay que tener una regla de que. El tiempo vale si pesa 2.000 libras para decirte algo. El carro de 2.000 libras para arriba no vale su tiempo. Y estamos hablando de tiempos históricos en general después. Ahora, los tiempos de la categoría pueden tener lo que van a hacer. Sí, o sea, hasta cierto punto, por ejemplo. ¿Qué pasara si yo hiciera el tiempo y resultara el caso? Que no es el caso del Lamborghini. Pero salí con menos peso del peso mínimo. Pero como no hay como comprobarlo. Entonces, de cierta manera es ventaja para el que hizo el tiempo. Sin revisión técnica. En nuestro caso, que nos vamos a bajar más el peso. Pues no se va a poder mejorar para mañana. Pero existe un punto técnico por el cual no se valida. Pero está bien, hay que respetar. Y pues así es. No lo podemos hacer nada más. Mañana lo rompemos. De manera oficial, República Dominicana sigue teniendo el récord oficial de la pista. Correcto. Pero hay varios récords ya extraoficiales de los cuales sí hay registro. Sí. Bueno, en fin. Dejen sus comentarios. Ustedes opinen. ¿Qué creen acerca de esto? Sí. Y bueno. Mañana será otro día. Quienes... Ya... Sí. Igual no se sabe si mañana nos llueve en la quali. Así que... Son circunstancias. A veces puede estar a favor, puede estar en contra. Puede ser que mañana el clima sea perfecto hasta con llantas nuevas. Y tal vez bajemos hasta más. Es impredecible. Así que... Estar pendientes de mañana. Que va a estar buenísimo el agarrón de la quali. Y no digamos el domingo la carrera. Bueno. Ahí está entonces. Dejen sus comentarios. Suscríbanse por el canal. Y sean pendientes de este contenido. Y bueno. Felicidades Juan Diego. Gracias. Por lo que está pasando. Mañana esperamos que se valida el récord. Ya ven que Guatemala ya está jugando. Y aquí se viene a correr. No lloramos. Gracias.